¡Hola! 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 ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos. Ya estamos a otro día más. Qué bonita es la vida y cuántas cosas interesantes les tenemos que contar hoy en el programa. Parece mentira, pero ya nos hemos metido a mitad de semana. Miércoles, ¿eh? ¿A qué no parece miércoles, Paco? Parece martes, ¿verdad? Pero es miércoles. Con este público que ha venido hoy se ha quedado un ratito con nosotros. Hoy tenemos temas muy interesantes y además que les va a dar mucha satisfacción saberlo, porque hoy, además de volver a estar con nosotros el doctor Marco Romagnoli, el amigo personal mío y que me cuida esta belleza que yo tengo, que no hay más que verme, ¿verdad? Es una locura. La gente me ve por la calle y me tira flores como si fuera el príncipe de Zamunda. Es una locura. Hoy vienen a visitarnos dos amigos, dos conocidos que se van a hacer amigos, las cosas como son, de Paiporta, que tiene una clínica, clínica Paiporta, donde vamos a hablar un poquito de esa trayectoria, de lo que hacen. No les cuento más porque luego se van a sorprender dentro de un ratito. Ya acabaremos con música aquí en Plató, porque hoy tenemos sección de talentos de tanta gente buena y tanta gente interesante que tenemos que cantar como Los Ángeles en nuestra comunidad valenciana. Me voy a poner un poquito el flequillo así, que se me queda mejor, ¿verdad? Y vamos a comenzar ya diciéndoles que muchas gracias por estar ahí. Quédense porque la tarde viene muy interesante, con información que les va a ser de mucha utilidad y vamos además a entretenernos con esta información y con lo que a mí me dé la gana, porque nunca se sabe. Bienvenidos a UB7Show. Hoy en UB7Show li posaremos humor a todo el contenido del programa. Donaremos abrazadas a todos los invitados y recolzaremos al nuestro público. Parlaremos de salud capilar y el nuestro corazón será parte fundamental de la mesprada de Cap a Peus. A más, tendremos una semana más la sección de Tarens. La música tiene que calma las piernas, así que promete una estona movida. Algeu les mans y griteu tots amb mí. Comienza UB7Show. Gracias. Me ha dado por los cuellos así ahora. Cuello vampiro. Sí. Lo que pasa es que yo intento, pues me levanto por la mañana, digo voy a ver que hoy viene Ron Magnoli, esa belleza. Bueno, el doctor es un tío, las cosas como son, que es muy guapo por fuera, como se ve, pero por dentro yo diría que es más todavía. Es una persona maravillosa. Y lo conozco hace un montón de tiempo ya. Me trata como en casa y además somos amigos. Él va evolucionando en su carrera y yo me alegro muchísimo. Y de vez en cuando se pasa por aquí por la televisión y también lo va a hacer por la radio para contarnos todas las novedades que tiene y que no son pocas. Él avanza como la medicina y como su gran equipo. El doctor Marco Romagnoli. Fuerte el aplauso. Hola, doctores. Hola. Chao. Te respondo así. Móntelo así un poquito, ¿eh? ¿Cómo me ves? ¿Es guapo o no, doctor? Siempre. Pero porque me cuidas mucho, ¿eh? No, no, tú más a mí. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Sin parar de trabajar, ¿eh? Sí, sin parar. De miércoles, de verdad, ¿eh? De miércoles. Has estado ahí bastante bien. Bueno, no he dicho ninguna mentira. La clínica va como un cohete. Sí, está. Y cada vez hacéis más cosas y te veo, te sigo por Instagram. Y estáis que, vamos, que cada vez son más los hombres y las mujeres que se quieren poner en tus manos, doctor, y las del equipo, ¿eh? Sí, sí. Y estamos todos muy contentos en el equipo. La verdad que esta manera de trabajar a nivel familiar y acércarnos mucho al paciente, a mí me gustan, me han tratado siempre así y creo que es una forma normal de trabajar. Bueno, todos te conocemos por los injertos capilares, tanto en hombres como en mujeres, que son un éxito, que estás por todo el mundo haciéndolo, con un porcentaje altísimo de gente, insisto, que se quiere poner en tus manos, por algo será. Pero, bueno, yo me hago mis cuidados también allí. A mí de vez en cuando me ponen mis vitaminas y mis torias, claro. Por eso voy al mejor. Te quedan bien. Gracias, me quedan muy bien. Y también tenemos la parte que creo que es un poquito más desconocida, que es la medicina estética, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, la medicina estética ha evolucionado, creo, exponencialmente en los últimos 20 años y realmente en una clínica estética, pues tienes que, como médico cirujano de especialidad estética, tiene que estar en las dos partes. En la parte capilar, pues son muchos años que me gusta, me apasiona. Con todo el equipo lo hacemos ya diariamente, pues en la parte estética nos rellena, nos gusta también tratar la parte tan minuciosamente de la cara de los pacientes. Es muy bonito. Cada vez son más, ¿no, doctor? No solamente las mujeres, los que les gustan. Los hombres también dicen, oye, me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro, quiero estar bien. Ya no es como antes que la persona de los 45, 50 empezaban a cuidarse, pues ya es a partir de los 25 hombres, mujeres, pues se acercan a la clínica y buscan la prevención, que puede ser desde un relleno facial o evitar que se crea la arruga mediante la toxina butulínica y esto, pues es algo sencillo que se hace diariamente y que en media hora, pues... Aquí tienes trabajo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Aquí tienes curva, ¿eh? No me dejas suficientemente tocarte. Es una belleza enorme. Soy como griego, como si fuera griego, directo. Bueno, la parte estética, bueno, tú tratas el cabello, que ahora lo hablaremos también, también veremos cositas, pero nos has traído también aquí productos de belleza y cositas que tienes también, porque esto también se ha ampliado en la marca Romagnoli. Sí, decidimos de crear una marca de cosméticas y de parafarmacia para tratamientos sobre todo faciales de mujeres y hombres de una edad más avanzada o edad más juveniles, dándole algún sabor tipo a la vitamina C, recordando mucho la comida valenciana. Y luego, obviamente, algunos tratamientos mucho más serios de capilar, que como trabajamos tanto el cabello, me he dado cuenta que se puede utilizar productos mucho más naturales y que tengan muy buena eficacia. Esto va en una evolución constante, ¿no? Sí. Mira lo que estamos viendo, los tratamientos anticaídas, los tratamientos de belleza. Sí, y es verdad que en la parafarmacias y las farmacias siempre cuando entras encuentras muchísimo producto y te pierdas. Nosotros quisimos hacer un estudio de mercado y mejorar lo que más o menos había y crear unas líneas. Aparte con tu conocimiento, porque claro, tú siempre estás estudiando. Creo recordar que hablamos el sábado, que estabas con la familia, yo estaba con la mía, pero somos dos currantes y al mismo tiempo estábamos hablando, ¿por qué no paras y solo quieres que los pacientes y la gente que está en tus manos se encuentren bien? Sí, te lo traías más que nada para que la gente tenga una cultura, que existe una mejora, no es solo ser un trasplante, pero también cuidarte en otros aspectos o no hacerte solo una mejora estética con un botox o con un ácido diaglónico, pero puedes utilizar cremas anti envejecimiento que ayudan mucho. Y ayudan y las tenéis allí, lógicamente, ¿no? En la clínica. Sí, sí. Oye, ¿cuál es el tratamiento más demandado? ¿Cuál es el que la gente más pide? No sé si será el capilar, si será ahora el estético o hablando de estética. Estética, pues yo creo que un 50-50 entre el botox, que se utiliza mucho de normal, es un auge este periodo, de diciembre a febrero y luego al verano, que sobre todo el primer tercio de la cara, el facial, esta parte, para que se bloquee un poquito y evite el arrugarse mucho y luego pues relleno un poquito los labios, siempre más las mujeres. Tengo buenos labios, doctor. Qué guapo estás. Lo sé, lo sé. Ahora hablaremos de estas imágenes que estamos viendo en pantalla ahora enseguida, porque nos detenemos ahí un momento, compañeros, pero quería preguntarte si el botox duele. ¿Duele el botox? Esa es la historia. No, no se puede. O sea, obviamente no se utiliza un anestésico, pero son 3-4 minutos, unos 8-10 pinchazos en la zona de la frente, que no duele nada, realmente no. En 10 minutos tienes una cara. Y lo bonito del botox y del ácido hialurónico, a diferencia de mis trasplantes, que el paciente empieza a sorreír a partir de los 6 meses, 4-6 meses. Claro, porque ya un proceso, claro. Entonces, la parte estética que en 3-4 días ya se ve la evolución muy buena, sia del ácido hialurónico que del botox. Un día, si te parece, trataremos en profundidad el tema de los botox, nunca mejor dicho, porque creo que hay mucho desconocimiento para mucha gente, que me has contado a mí, y que igual la gente podría sorprenderse. Sí, te traigo diferentes marcas y eso te enseño dónde se puede pinchar. O le pinchamos al público. Al público, lo que me dejen. Solo nos hagan con 20 años menos, es broma. Teníamos unas imágenes muy interesantes en estos momentos en pantalla, compañeros, que era sobre el tema de las cejas. Esto, doctor, está muy de moda. Tú me has preguntado lo que más te gusta hacer en el capilar, y te he dicho las cejas. Porque es muy pasional. Yo creo que lo que han intentado, sobre todo las mujeres, es buscar una solución para la pérdida del pelo en las cejas. Y yo creo que los tatuajes todavía no han mejorado mucho, no han llegado a cumplir lo que buscan, en este caso, las mujeres. Porque son tratamientos que cada 6, 8 meses, un año, tienes que volver a hacerte. Mientras eso es un tratamiento resolutivo. Una ceja bien puesta, un pelo bien ordenado puesto, al año ya tienes, es como un trasplante de pelo. Ya tienes tus cejas y para siempre. Claro, eso es lo bueno. Y además… Al principio lo tienes que ir recortando un poco, porque obviamente el pelo crece largo, pero luego a partir de los 2-3 años ya se crea como… Y además te iba a decir que lo veo que en tiempo de la duración del trasplante es bastante mínimo. Una hora, una hora y media, pues tienes las dos cejas hechas. Pues mucha gente que nos esté viendo, ahí tenemos el proceso de dónde se recoge. Sí, sí, se rasura una zona, pero que con el mismo pelo no se observa luego y este pelo vuelve a crecer. No el mismo folículo, pero el resto crece y no se nota en la zona delante. Bueno, vamos a ver más tratamientos y más cosas interesantes que tenemos, que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Esa es una mujer, obviamente hay diferente de hacer el trasplante en ceja en persona joven, tipo a partir de antes de los 40 que a partir de los 40. Los resultados son lo mismo muy buenos. Como veis, la ceja es que ha crecido como ella lo quería. La primera foto que tienes arriba es una foto tatuada. Tienes un… está tatuado, no sé, no tenía pelo. Y luego ves como, después de 6-8 meses, ves como está creciendo el pelo y rellena la zona donde antes estaba tatuada. Fantástico. Y es normal, es verdad que en ceja se puede hacer al año un pequeño retoque para darle un poquito más de densidad a eso. Vamos a ver ahora también los labios, justamente, que lo estábamos viendo. Mira aquí el antes y el después, ¿no? Sí, eso son los labios, chicas, chicos, chicos joven, menos de 40 años, por lo que se intenta hacer un contorno de labio o una hidratación sin ningún volumen. Ella tenía ya un volumen del labio inferior y realmente hemos mejorado, como veis, el contorno del labio superior, hemos mejorado un poco el contorno del inferior y hemos hidratado el labio. Y eso es bueno porque es el ácido hialurónico, como capta, es una molécula del cuerpo y capta agua, pues para un año, un año y medio no necesitas tú un retoque. Te dan ganas de ir y darte un beso, ¿eh? Un besito. Bueno, lo que tenemos ahora, en unas imágenes del antes y el después, que a mí me parece fantástico, que la gente tiene tanta duda de, bueno, ¿me va a quedar bien? ¿No me va a quedar bien? ¿Me puedo hacer un trasplante? ¿No me lo puedo hacer? Para eso están las pruebas, está un diagnóstico, pero un porcentaje altísimo se lo puede realizar, ¿no? El injerto capilar, doctor. Sí, como te he comentado varias veces, muchas veces el paciente viene con mucha duenda y yo, duda, yo siempre pido, obviamente la consulta es gratuita para tener un primer, también con la clínica y con nosotros. Eso es un caso de hace nueve meses. ¿Y este que estamos viendo en concreto? Sí, nueve meses, sí, está muy contento, es un compañero que conozco mucho. Así es como llegó él, ¿no? Él venió él, como veis, con una pérdida muy clara en la zona de entrada, en primera línea. Y luego tenemos a los seis o ocho meses. Nueve meses, sí. Ya está todavía crecimiento en el año, pero ya se ve como la diferencia. Muy bien, tenemos más, creo, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna imagen más, compañeros? Obviamente, como siempre te he comentado varias veces, pues eso también en primera línea, pues siempre se pierde en entrada y esta forma C, que se comenta mucho, que ya es un grado bastante elevado. Después de este grado se perdería en coronilla. Y esto lo hemos recuperado, sí, antes. Bueno, es un año. Un año después y hay gente, pues, que... Es un caso difícil, porque es un caso rizado. Es un pelo rizado, es muy difícil. También la extracción del pelo rizado para evitar que se rompa el pelo cuando lo extrae es muy complicado. Pero bueno. Vamos viendo si tenemos más, por ejemplo, esta. Es un caso que yo le dije que no lo iba a ser y él insistió mucho y al final tenía razón el paciente. Admito, admito que tenía. Él está encantado. O sea, fíjate el cambio, perdonad, compañeros, podemos ver la de antes. Tú aquí decías... Le dije que era mucho trasplante y que la zona donante no era muy buena. Se hizo medicar, me dijo que se ponía en mis manos, lo mediqué seis meses y entonces luego le prometí que le operara. Le puse todo lo que se pudo poner en la zona de extracción, manteniendo bastante ética a la prestación y ahora es un año. Bueno, pues fíjense, ¿no? Se merece un aplauso el trabajo del doctor Marco Rommel-Magnoli. Bueno, sí. Pero al principio dije que no duraba yo. Igual han aplaudido más, un poquito más fuerte, porque le has dicho que le ibas a poner potos, ¿eh? No, no es así. Bueno, doctor, vamos a dar algo que es necesario, una información, porque dice la gente, bueno, igual no me puedo permitir yo hacerme un tratamiento o ponerme las manos del mejor, del doctor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puede financiármelo? ¿Puedo hablar de alguna manera económicamente? Pues en la clínica, cuando nos llaman, pueden preguntar directamente si no quieres acercarse, porque están fuera, pues hay un grupo de secretaría muy guay que le lleva todo el tema de financiación y mucho, pero los precios hemos intentado mantenerlo lo más públicos posible, quiero decir, un poco que se puede llegar a todo. Y para que la gente diga, pues puede llegar hasta aquí y lo hacemos de esta manera. Sí, se le explica todo, sobre todo tipo en relleno, pues se explica muy bien por qué se hace así y si le queda un vial, pues es suyo, se lo reutilizará cuando lo necesite. Es parte normal, intentar no engañar. Yo me alegro mucho, doctor, de todo lo que te ha dado, porque somos amigos, como he dicho al principio. Además, eres un crack. Yo invito a todo el mundo que se pase por la clínica del doctor Marcos Romagnoli. Se va a quedar sorprendido del trato, de los resultados, por supuesto. Y luego, cuando conoces a Marcos, pues si tienes la relación personal, pues te das cuenta de que has elegido no solamente un gran profesional, sino una gran persona. Entonces, si te va bien, me alegro mucho, Marcos, de verdad. Yo también veo que tú... Yo estoy encantado. Lo mío es una locura. No sé lo que hacer ya. Te vi los miles. Mandaste un vídeo y lo pusimos, ¿eh? Mil programas. Mil programas. Ahora ya vamos por mil treinta y uno. Si yo hago tres contigo y ya tengo más. Y ya tienes, ¿eh? Pero tú estás en tu casa, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Les ha parecido interesante lo del doctor Marcos Romagnoli? Muy interesante la medicina estética en la medicina de injerto capilar. Siempre evolucionando. Y me alegro mucho porque que vengas a la tele porque esto no sabe dónde puede llegar porque hay gente que dice oye, que yo es que vivo en Logroño. Sí. Donde normal vamos también a Madrid y se acercan. Hay sitios, hay puntos. La suerte que el aeropuerto de Valencia funciona muy bien y hay compañías que te llevan a la mañana de todos los sitios. Os veo moviendo a mucho. Mucha gente de Oviedo también. Es muy majo. Le doy mucho recuerdo de mi parte. Estás en muchos sitios, ¿eh? Muy bien. Y vas más lejos todavía. Sí. A puntos que… Y otros secretos. Estamos en el proyecto de Luzán. ¿De qué, perdón? De Luzán. Que te dije que el año pasado lo firmamos y ahora, pues, en marzo empezamos con los primeros pacientes. Suiza y otro mundo. Como ya sabes que me ha apasionado visitar países, pues, ahora toca suiza. ¿Doctore? Bueno. Encantado. Gracias. Te espero pronto. Un aplauso para el doctor Marco Romagnoli. Quédense con estos tratamientos, con estos consejos y vayan a disfrutarlo. Ya saben que está en el carrés de Francesc, Jossat y Viguerre. Lo tenemos que decir, el número uno. Y pueden encontrarlo de diez a dos, más o menos, y de cuatro a ocho, aunque esos horarios al final el doctor dice son las nueve y aún estoy aquí. Me voy a tener que ir a mi casa que ya tengo familia y tengo que cenar. Doctor, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. A ti. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Bueno, me voy a otra historia. Interesante lo del doctor Marco Romagnoli. Ahora vamos a dar la bienvenida a dos personas que, bueno, que conozco de vista, amigos. Y ahora ya las conozco personalmente, pero en su momento los conocí de vista. Hemos empezado una relación amistosa. Me parecen dos personas estupendas. Y sobre todo, para venir a este programa, lo que les veo es que están muy preparados. Porque dicen, bueno, ¿quién se sienta en las butacas y en la mesa y en diferentes sitios que hacéis el programa, tanto en radio? Gente que creo yo que está preparada y tienen cosas interesantes que contar. Así que vamos a recibir con un aplauso, tal y como lo tengo aquí, ¿eh? Tenía que decir la ura primero, pero bueno, el doctor Benjamir Cuenca, doctor por la Universidad Católica de Valencia, máster en cirugía de mínima invasión del pie, monitor de la Asociación Española de Cirugía del Pie. Fuerte el aplauso para Benjamir Cuenca, por favor. Bienvenido. Gracias. Vaya currículum tienes, ¿eh? Sí. Te ha faltado decir dos balones de oro, dos o tal. Y luego tenemos a la guapísima Laura García Martínez, una preparadísima fisioterapeuta, especialista en tratamiento EPTE, que es Electrolisis Percutánea Terapéutica, que lo he dicho bien. Fuerte el aplauso también para ella. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Habéis venido un poco de gris los dos, ¿eh? Sí. Habéis llamado anoche, os llamasteis un poquito. Os pusimos de acuerdo. Hacía casualidad, ¿eh? Bueno, ¿qué os ha parecido el doctor? Fantástico. Fenomenal. Fenomenal. Es que traemos a los mejores y me parecéis que sois o entráis dentro de los mejores también. Y a las pruebas me remito, porque si quieres empezamos ya que te he nombrado a ti primero, Benja. Perfecto. Cuéntanos un poquito lo que tú haces y que la gente te conozca, que os conozca. Nada, nosotros simplemente comentar que estamos en Pai Porta. Pai Porta, importante. Yo también soy de Pai Porta. ¿Veis que Pai Porta? Hace 15 años abrimos lo que es la consulta de podología y con el tiempo, pues ahora está también desde hace un tiempo labrad, pues con fisioterapia. Bueno, tú dices que yo me quedo alucinado porque nosotros nos hemos saludado muchas veces Pai Porta. Yo, como bien dije en la radio y recalco aquí, no sabía de tu profesión porque no nos vamos preguntando todos por la calle a que te dedicas. Pero luego, he estado en la clínica, nos hemos encontrado, he visto todo lo que haces, he visto las referencias y eres un profesional como la copa de un pino. Luego se incorpora a Laura hace tres años, creo recordar. Tres, tres y medio. Tres y medio aproximadamente y Laura tiene un currículum también y es una profesional increíble. Y tú, Laura, ¿cómo le explicarías un poquito a la gente aparte de lo que he dicho? Pues nada, en principio yo me dedico a la fisioterapia. Hacemos todo tipo de tratamientos que entran en la fisioterapia desde, bueno, pues las típicas contracturas, terapia infantil en pediatría, bueno, hasta la técnica EPTE, que es, como tú bien has dicho, en lo que soy especialista y es un tratamiento especial para tratamientos de tendinitis. Bueno, claro, cuando pone EPTE, ¿no? Dices, bueno, hay que explicarlo bien para que la gente lo sabe. Y dentro de estos tratamientos os ha ayudado muchísima gente también y dentro de estas entrevistas también, pues vamos a ir evolucionando y vamos a ver lo que se hace porque habéis, Benja, ¿te puedo decir Benja, por supuesto? Habéis hecho tantísimas cosas, ahora hablaremos de fotos que tenemos, de lo que hacéis cada uno, en pies, que ya te estaban fijando en pies del público, ¿eh? Sí, había una señora que había visto ya que no apoyaba bien y digo, algo le pasa. Ella es Aurora, ella es mítica en este programa, tiene, ahí donde la ves, 334 años, recién cumplidos, ¿eh? Y está muy bien, no, es todo broma. Bueno, esta es esta señora, que tiene los pies, un Juanete, ¿no? era un Juanete. Vale, que no sé, ella dice un Juanete, que lo tiene ahí. Tú eres especialista en Juanetes y otras muchas cosas, también, ¿no? Exacto, en la clínica, aparte de lo que son los tratamientos básicos de podología, nos dedicamos también a realizar plantillas, ¿vale? Somos especialistas en plantillas y en cirugía de mínima invasión del pie. En lo de las plantillas, sí que me gustaría decir que como especialistas del pie, que somos los podólogos, seríamos los encargados de realizar este tipo de tratamientos y lo que haríamos sería decir al paciente con un estudio biomecánico si necesita las plantillas o no las necesita. Bueno, hacéis un estudio porque estáis preparadísimos, tenéis toda la aparatología, aquí justamente donde estamos viendo, amigos, podología y fisioterapia en clínica Pai Porta, que está, pues muy cerquita, podemos decir, de lo que es, donde se sitúa el mercado o el casino para que la gente lo sepa. Exacto, en el centro de Pai Porta, en el centro donde está el casino, como bien decías, donde montan el mercado. Bueno, tengo aquí un montón de preguntas que ya sabéis como soy yo también, pero hoy lo que quería es que os conocieran y demás y sobre todo hablar de que prácticamente decimos cero, no cero, porque el porcentaje me parece exagerado, pero un dolor que la gente no se piense que es exagerado, un dolor bastante mínimo, unos tratamientos que la gente sale contentísima, unas historias que vosotros contáis bajo vuestros conocimientos que estáis ayudando a tantas personas, pero no sé cuál es la media de edad, por ejemplo, Laura, que tú estás tratando o ahí hay un porcentaje que podemos empezar desde los más jóvenes hasta los más mayores. En fisioterapia existen todos los rangos de edades, de niños, bebés recién nacidos hasta adultos de edades ya avanzadas, bueno, todo tipo de pacientes se pueden tratar. Hay una de las historias que a mí me gustó mucho y que creo que aquí Benja nos puede contar que es la cirugía de mínima incisión, ¿no? Esto es importante decirlo porque como tenemos quizás un poquito menos de tiempo que en la radio y que me gustaría comentar esto directamente. ¿Qué te parece? Bien, perfecto. A ver, siempre digo que somos especialistas de cirugía de mínima incisión del pie pero eso no quiere decir que todos los pacientes se tengan que operar, ¿vale? Cuando entra un paciente lo primero que se les pone es un abanico de posibilidades o de tratamientos tanto de podología como de fisio, ya sean plantillas, ya sean infiltraciones, otro tipo de tratamientos, ¿vale? Y si con esto no da resultado o no funciona, lo que sí que podemos proponer al paciente es un tipo de cirugía de mínima invasión del pie. Este tipo de cirugía se puede tratar a pacientes ya con problemas de circulación porque son muy agradecidos, ¿vale? Ya que utilizamos unas microincisiones y el paciente se va andando a casa. Estamos viendo imágenes del cariño con que en esta ocasión lo tratas. También hemos visto unas de Laura hace un poquito y no solamente, bueno, hay gente de Paiporta, hay gente que le estás haciendo esos estudios, cuéntanos que nos estás y estamos viendo de muchas otras partes, ¿no? Exacto. Aquí, previo a una cirugía, pues tenía un espolón en el paciente, se le ha hecho un estudio biomecánico con una plataforma de presiones, lo hemos visto andar, lo hemos visto correr también y le vamos a hacer primero lo que es la plantilla para ver cómo funciona. si fracasara o no diera el resultado que queremos, pues sí que vamos a optar por una cirugía de mínima incisión y que el paciente se va a ir andando a casa y que en dos, tres semanas va a hacer vida normal. ¿Puede ser que seas la persona que más pies has visto en el mundo? No. ¿Estás viviendo pies todos los...? Sí, como muchos compañeros vemos muchos pies. pero te pasará, Como a mí, que yo voy de televisión y consumo mucho humor, consumo entrevistas y demás y vosotros pues ya es un poco... Uy, este anda un poco raro. ¿Os pasa un poco esto? Vamos por la calle y ya vamos fijándonos. A ver. ¿Qué vais diciendo? Estos nos convencerán. Bueno, me has hablado antes de lo de epte, así un poquito. ¿Podrías ampliarlo un poquito más? Claro. Se trata de unos pinchazos con una aguja muy finita que justo se pincha el tendón que está lesionado y se pasa a un tipo de corriente muy débil que prácticamente no se nota y es indolora y lo que hace es regenerar y desinflamar el tendón. A largo plazo da muy buenos resultados por eso mismo porque aparte de desinflamarlo lo está regenerando con lo cual se cura de forma definitiva en la mayoría de los casos. No sé si tenemos unas imágenes. ahí estamos viendo a Laura trabajar que parece ahí que hay una aparatología. Uy, tiene que ser esto doloroso pero para nada, ¿no? Para nada. Bueno, se nota un pinchacito pequeño porque al final le estamos pinchando pero bueno, es prácticamente indoloro. De hecho, la técnica se considera así. También utilizamos un ecógrafo como están viendo en las imágenes para saber dónde estamos pinchando exactamente y no equivocarnos de lugar. Bueno, yo con esta entrevista, con esta primera intervención, lo que quiero y ahora por supuesto continuamos es que sepan de vosotros, sepan que hay unos especialistas porque yo lo tengo que decir, yo os conozco pero no os conocía por estas referencias y tal y como os he ido tratando me parece que es impresionante todo lo que podéis hacer. Incluso, no sé si tenemos esas imágenes hoy porque estas no las he visto, unos pies que cuando trabajas y cuando, o sea, cuando llegan y cuando trabajas es una evolución increíble, Benja, y ahí lo que hace la gente es disfrutar, supongo que darte las gracias y es decir, existe un mundo nuevo y no tengo por qué estar sufriendo. Exacto, vienen muchos pacientes que no pueden andar prácticamente y si realizamos lo que es la cirugía, pues en un mes como el que dice está haciendo vida normal. Mirate, ahí estamos viendo donde se encuentra perfectamente y estos sois vosotros dos por si no os habéis dado cuenta. Exacto. Estáis ahí y lo otro es una planta, que quede claro por si la gente no. ¿Qué estamos viendo en esos momentos ahí? ¿Qué estamos viendo? Ahí estoy haciendo una técnica de fisioterapia que es la punción seca para relajar toda la musculatura en ese caso tenía una contractura en el trapecio, en el cuello y bueno, es una técnica que va muy bien porque da resultados muy rápidos para descontracturar todo el músculo. Aunque veamos Laura una aguja, vuelvo a insistir, la gente, uy, una aguja, qué miedo, no tienen por qué asustarse y creo que en esos casos menos todavía, ¿no? Exacto, en esos casos, a ver, podemos hablar de molestia pero nunca de dolor porque no llega a doler y nada, los resultados son mucho más rápidos y más eficaces con lo cual no tienen por qué asustarse. Mientras vemos las imágenes si queréis hablar también sobre, porque ese pelo largo no vas a ser tú, ¿eh, Benja? No, la verdad que no. Esa eres tú, ¿eh? Esa soy yo haciendo la técnica Epte que comentábamos. Ahí es una fascitis plantar y bueno, nada, ahí estamos pensando. ¿Cuánto dura un tratamiento de estas características más o menos? Pues suelen ser de cuatro a seis semanas, una sesión por semana para que se cure de forma total, de forma definitiva. Y en los casos tuyos, Benja, supongo que cada pie será como decíamos y hemos dicho en muchas ocasiones, en una dentadura, en una huella dactilar, no sé si hay dos pies iguales, aunque dice, uy, tiene los pies de su padre, se parece mucho. A ver, pueden tener pies similares, lo que pasa que cada paciente es un mundo y hay que tratarlo pues según la persona. El paciente en este tipo de técnicas, igual que sea un juanete, un espolón o otro tipo de patologías, sí que es verdad que sale andando con un zapato quirúrgico y prácticamente dolor no suelen tener nada. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que la gente sepa que hay solución, que se recupera uno más pronto de lo que se espera y que a veces estamos en casa o estamos quejándonos y estamos hablando de uy, me duele aquí o tengo este problema en los pies, pues hay gente especialista que como bien dices tú, pues lo que intentáis y me dijisteis en la radio es ayudar y ahí le explicáis también, ¿no? En cada caso es lo que necesite cada uno y lo que va a ser el tratamiento para que nadie se asuste ni se encuentre nada. Sí, al inicio siempre se explica porque, bueno, la gente no tiene por qué conocer ese tipo de tratamientos con lo cual se les explica y a partir de ahí el paciente ya decide. Oye, os pueden encontrar todos los días, eso me parece que estás en China ahora con la máscara esta, no quiero hacer bromas sobre esto, perdón. ¿Ahora qué estás haciendo ahí, Benja? Simplemente, pues lo que son los tratamientos básicos de la podología, pues cortar las uñas, quitar algún callito que pueda doler y ya está. Tenemos a Aurora que está hablando con la otra y dice, fíjate, que yo lo estoy viendo desde aquí, ¿eh? Van a aprender ustedes con estos dos monstruos muchísimo, ¿eh? Y ahora seguro que como no vamos a la pausa publicitaria dentro de nada, Aurora te va a pedir algún consejito porque lo que sí que es bueno y esta pregunta va para los dos es aconsejar a la gente que habiendo soluciones que no vayan al cajón de las medicinas y enseguida me voy a tomar X pastillas para acabar con el dolor porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Esto al final lo que va a hacer es alargar o quitar momentáneamente el dolor y para eso estáis vosotros, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo, sí. ¿Quieres apuntar algo? Nada, no, eso lo que tú has dicho muchas veces se dan medicaciones pero bueno, al final es un parche, el problema, el origen no lo está solucionando. Yo ahora me voy a quitar las zapatillas y al público también, vamos a poner aquí unas brasas y pasaremos. Vamos a andar por encima de las brasas, pero sí que es cierto que los problemas de los pies empiezan a aparecer, bueno, pueden aparecer de jóvenes pero empiezan a aparecer igual que los dolores, Laura, a unas edades, yo voy a hacer 40 ya estoy para el arrastre, ¿cuándo empiezan a aparecer esos problemas? Problemas suelen aparecer en todas las edades, de niños, adultos y gente mayor, sí que es verdad que un problema de pies igual no solo es por el pie sino que viene acentuado por la rodilla, por la cadera o incluso por la espalda. Eso por los años, ¿no? Exacto, entonces cuando realizamos el estudio no solo miramos el pie sino que tenemos otras valoraciones como la rodilla, la cadera o la espalda como bien decía. ¿Dais una valoración de lo que vais a hacer? Porque la gente igual llega y dice me pasa esto o me pasa esto en el campo de cada uno por supuesto que muchas veces entiendo que van a la par también, Porque es lógico. Daís todas las instrucciones, los pasos a seguir, los informáis todo para que, insisto, nadie se asuste y que sepan justamente los pasos que hay que seguir. Eso es de principio, ¿no? En una primera consulta que ya lo suyo, ¿no? Sí, si vienen a la clínica Paiporta tanto en podología como en fisio van a tener el diagnóstico gratuito, ¿vale? Si hay que realizarles alguna ecografía o alguna radiografía o se le puede realizar y así adelantamos lo que es el proceso y nada, que pueden venir, los visitamos, les damos un abanico de posibilidades y ya el paciente decide su opción. Pues hoy os hemos conocido, os hemos puesto cara. Hoy os hemos sabido que hay dos personas que residen en Paiporta, ¿no? Me dijiste, Laura también está residiendo en Paiporta, tú eres de toda la vida de ahí del pueblo, le saludamos al público de Paiporta, amigos paiportinos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Paiporta. Me alegro mucho de saber que hay gente tan preparada y poquito a poquito después de esta presentación pues iremos viendo los trabajos que hacéis, si os parece testimonios de gente, veremos el antes y el después de lo que hemos hablado, por ejemplo, de los pies y de los trabajos que hacéis y cómo os lo curráis y todo lo profesionales que sois. Ahí está, Clínica Paiporta, Podología y Fisioterapia. Lo mejor igual es llamar por teléfono y coger cita y decir, pues quiero ponerme en vuestras manos o a lo mejor si pasas por allí pues directamente pasar, ¿no? ¿Qué es lo que recomendáis? A ver, pueden llamar al 96-397-5023 o bien ponerse dentro de la página web y verán la dirección, el teléfono e incluso todo lo que hacemos con fotos y testimonios de gente que ha pasado por la consulta. Ponernos guapos que Javi nos va a hacer una foto en directo. Estamos así. Javier, qué maravilla, Javier. No va a su móvil, pero va bien. Hola, mira, así estamos, en directo, en la tela, haciéndonos una foto. Gracias, Javi. Fantástico, aplaudan ustedes. Gracias. Oye, gracias por incorporaros en esta aventura. Yo hace un tiempo decidí que el programa en plan de entretenimiento está fantástico, hay que entretenerse, hay que divertirse, hay que pasárselo bien, pero entiendo que hay gente que lo consume, que le gusta informarse y donde puede, por ejemplo, con el doctor Marco Romagnoli, en este caso, con vosotros también y que al final, por mucha risa y por mucha jarana, si no tenemos salud, no somos nada. Me ha quedado en rima y todo, estándo en cuenta. Ha quedado perfecto. Me ha gustado hasta a mí. Nos vamos a la pausa publicitaria. Paco, no te caigas, que estás por ahí. Paco es grande, mira qué pies tiene Paco, madre mía. Paco no le saldrá a don Juan, le saldrá a don Juan, también. Qué gran persona es Paco. Gracias por venir un ratito. Gracias a ti. Nos vemos próximamente. Vamos a la pausa y tornén de seguida. Uy, tenemos talentos de la nuestra comunidad valenciana, tenemos a una cantante, creo que es, concretamente, que nos va a dar lo mejor de sí o del do o del re. Hasta ahora mismo. Gracias. 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 Hablando de nuestras cosas, ya hemos dado consejos, Benja y Laura están dando consejos al público hace un momentito de los pies, se han descalzado todos, ¿verdad? No, pero ya le hemos dado buenos consejos y es interesante. Después del doctor Marco Romagnoli, luego han venido Benja y Laura estar con nosotros también, con esos muy buenos consejos y ahora le ponemos música a la tarde con estos seres maravillosos. Voy a empezar de allí para acá porque lo merece. Aunque Paco y Dani hoy van guapísimos, ¿eh? Para los dos, que guau. Pero que Raquel ya pues me tiene loco con su pelo y con su forma de ser. Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aplausos para Raquel, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te veo el micro? Lo tienes puesto, ¿no? Sí, lo llevo. Ahí estás. Mira, es la broma, que estaban diciendo una cosa del micro a Dani. Bueno, tú vienes por mediación del Karaoke Moonlight. Estamos muy contentos de que estés. Y estábamos hablando aquí de la repercusión, que aunque parezca que aquí estamos pasando el rato, de la gente que nos va parando por la calle y nos dice os he visto, ¿verdad? ¿Te está pasando a ti también esto? A mí también me pasa también. ¿Qué cosas? De vez en cuando, claro. Una amiga, no me has dicho. Belén, hola, no sé quién es. Belén y, bueno, mucha gente y clientes del Karaoke que, bueno, pues, oye, os hemos visto, ¿qué tal? He visto que estabas allí haciendo el concurso. Digo, sí. ¿Pero sabes por qué estás aquí en esta mesa? Primero, porque entiendes de música. Un poco, sí. Y segundo, porque eres una persona estupenda. Muchas gracias. Tú y tu familia que están por ahí detrás. Sí, por ahí están escondidos. Así que bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Te has puesto también una chaqueta. Te he puesto una chaqueta muy chula. Se lleva mucho lo de los 80 ahora. Sí. Se lleva así. Le llaman Raquel, no, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Bueno, vienen guapísimos, si pueden decirlo. Don Daniel, que está usted, he visto y digo, cuidado, ¿eh? Es que no, todo se contagia aquí teniendo un entorno ahí, Raquel, pues nada, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Puedo decir que llevamos colaborando ya unos cuantos años, que Dani es como de la familia y que Dani es... Pienso ser un mueble aquí. ¿A usted también le pasa también esto? ¿Le paran un montón por la calle o no? Le dicen. Sí, bueno, y lo que comentaba antes Raquel, que a veces también las propias valoraciones que hacemos, oye, ha sido muy duro o ha sido muy like, dependiendo la persona que haya cantado. Entonces, a veces, este programa tiene una particularidad que yo a veces se la traslado, que en cuestión de segundos, sí o sí, tienes que valorar una persona que viene con toda la ilusión del mundo, intenta darlo todo y que tienes que ser cauto también a la hora de dar una opinión dentro de la cuestión técnica. Entonces, es complicado no hay un intermedio que tengamos en seis minutos volvemos. No, no, además es así. Que parece mentira, pero estamos aquí echando el rato y demás, pero estoy muy orgulloso de que este programa se consuma y que también tengamos al maestro Paco Simó. Hola Paco, ¿cómo estamos? Muy bien. Vienes atractivísimo, ¿eh? Puedes hacerle los coros a Aron hoy. Ahí detrás, ¿eh? Eso lo he dicho. Lo lo ha dicho Raquel. El palmero. Bueno, ¿te pasa también lo mismo? Que tú ves que dices venimos aquí, estamos un ratito, pero la gente nos... No, ya hay mucha gente que te para y te dice ¿eh? ¿Te he visto y tal? Qué bonito, ¿eh? No sabía... Yo me alegro porque este programa se hace para eso, para entretener, para informar, a veces para incluso desinformar, que digo yo, para olvidarnos de muchas cosas y para dar oportunidades como a la persona que tenemos hoy. Que ya son unos cuantos años aquí, ¿eh? Hombre, y estás en tu casa, tanto el juego de llaves y las zapatillas y todo ya. Sí, claro, por eso. Raquel todavía las zapatillas y el albornoz. Y las zapatillas todavía no. Llegará, llegará. Lo conseguiré. Es que hoy con la tontería ¡Que no lo veis! Que hoy hacemos 1031 programas. ¡1031 programas! ¡Aplaudan, por favor! ¡1331! ¡Que no lo veis! Hombre, ya son programas, ¿eh? Son unos cuantos. Ya son programas. Aarón Grimaldos, yo mejor, ya menos nervioso porque ya los conozco a todos y ya estoy como en familia ya. Muy bien. ¿De dónde eres, Aarón? Yo de Cuartel Pueblé. Muy bien. Siempre pasa que cuando viene uno al principio se encuentra un poco así porque dice no estoy cantando en mi agitación ni estoy cantando con mis amigos. Estoy en la televisión. Claro. Y esto, pues, es importante. Es un programa como, insisto, porque lo digo con todo el orgullo, que se consume. Y hoy has venido a cantarnos Morena Mía. Morena Mía, del gran Miguel Bosé. Yo lo sé. Bueno, te hemos visto ahí un poquito ensayando. Yo solamente te diré que fuera Nervios, disfruta el momento y que vamos a darte un fuerte aplauso de ánimo. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos allá, venga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Morena Mía Voy a contarte hasta 10 Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas quemandas Somos tres en tu cama Morena Mía Y el cuarto viene después Cinco tus continentes Esas medias faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena Mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte Lo que me das Dámelo Dámelo bien Un poco aquí Y un poco a quien Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Morena gata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Pero cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer Uh, café Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Morena gata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Pero cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer Uh, café Aarón Lo primero de todo Efectivamente Que hacer café bueno Es complicadísimo La verdad que sí Eso es complicado A mí me gusta con leche ¿A ti cómo te gusta? A mí con baileys Claro Normal Y ahí luego ya verás Cómo cantas por Miguel Bosé O por la Pantoja Ya verás tú Y vas a decir Morena mía Es que Miguel tenía ahí Su rollete Muy difícil Hacer una canción Del gran Miguel Bosé Adaptarla a ti Y vamos a ver lo que opinan Y vamos a ver lo que opinan Los miembros del jurado Perfecto Empezamos otra vez también por Raquel Y así no perdemos con más Raquel Vale Bueno pues yo sí que te voy a felicitar Porque te he visto más seguro Más tranquilo Y realmente este género El estilo te va bastante más que el anterior Mejor Claro Sí Entonces bueno Pues un pasito más hacia adelante Y seguimos trabajando Y seguimos perfeccionando cosas Bueno muchas gracias Aarón disculpa Estabas un poquito nervioso todavía ¿No? Al principio un poquito Pero luego ya Se me han ido Es que yo lo he visto Como que la he cogido Y al aire ahí Y demás Esta sección Es simplemente para dar oportunidad A mucha gente Que tiene ese artista dentro Y que lo quiere sacar Y entonces pues Hay que entender que estamos en la tele Don Daniel Bien Y realmente Ya es una evolución Respecto a tu primera actuación También es cierto Que el primer día El tema escogido No era muy adecuado Para tu voz Entonces hoy Quizá he echado en falta Dentro que has mejorado bastante De que Todavía tienes que Creer más En el personaje Que llevas dentro Ser artista Es olvidarte De que eres Aarón Y de repente Vas a hacer un intérprete Vas a familiarizarte Con unas formas Ser un puntito Más sensual Si cabe Aunque la segunda parte De la canción Ha sido ya Dándole un poquito Más de forma A la canción Pero en cualquier caso Paso a paso Y te he visto Una mejoría Pero Te falta Creer totalmente En el momento Que coges el micro Y abren Pantalla Ya no soy Aarón Y eso es lo que Tienes que ir convenciéndote A mi me pasa mucho Yo no soy Kike Soy Agustín Agustina de Aragón Agustina de Aragón Pero si es importante Salir y quererse Que uno sea artista Por eso te hemos dicho Justamente al empezar Cosas que no se deben de contar Constructivas Claro Para que tú vayas aprendiendo Maestro Simón Bueno yo quería preguntarte Una cosa ¿Vas a la academia De canto? No pero voy a empezar A dar clases Es que te hace falta Te hace falta Para educar Esa voz que tienes Y creértelo tú mismo Y entonces Cuando Cuando cantes Sacarás No fallarás tanto Porque desafinas Mucho Pero es por eso Porque no ensayas Porque Tú ensayas en tu casa Y te oyes tú mismo Claro Y no hay nadie Que te diga Esto está bien Esto está mal ¿Ves? Porque vas a Adelantar mucho Y lo vas a notar Y lo vas a notar A ver Lo que ha dicho Sí que tiene Su parte importante De razón Que es el hecho De que no Uno solo Se escuche Lo escuche Por ejemplo Los familiares Que tendemos casi siempre A decir Que es todo maravilloso Hay algunos que son críticos Y saben mostrarse Pero está bien Esas terceras y cuartas personas Que te den esos buenos consejos Y lo que te han dicho aquí Ellos tres Que son entendidos en la materia Para que te lo cojas De la mejor manera Para evolución Pero sí que estará usted de acuerdo Que hay una evolución Como ha dicho Raquel Sí, sí, por supuesto De la otra vez a hoy La evolución ha sido Muy buena Pero si vas a la Academia Vas a notar una mejoría Grande Y entonces Van a sacar Lo que tú todavía No crees que tienes Te lo van a sacar Sí Y entonces Entonces verás la mejoría Porque Si tú ensayas en tu casa Esa mejoría No la vas a tener nunca En el trabajo Está el resultado Esto es así No obstante Vamos a darle un fuerte aplauso Por favor Si son tan amables Gracias Eres muy valiente Venir a la tele Cantar Intentar coger el tono De una canción Con los nervios Vamos a trabajar también Si te parece A ver si tú lo ves Esa seguridad Que yo creo que Perdóname Creo que te hace falta un poquito Y a partir de ahí Justo lo que ha dicho Maestro Simón Vas a incorporarlo A diferentes disciplinas de canto Yo creo que Una persona que te puede enseñar bien Y te puede orientar Y vas a sacar muchas cosas Que tú desconoces Pero se empieza por la seguridad ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Muchas gracias ¿Tienes ganas de mear o algo? Ahora mismo no ¿Estás seguro? Segurísimo No lo digo por vos Aron, muchas gracias De nada Y a tu madre Muchas gracias Que te acompaña en todos los sitios Y que siempre está pendiente de ti Y que eso pues oye Ojalá lo hiciera Mi madre Pues sí Que sí lo hace Que está ahí Un fuerte aplauso Para mi madre Que está ahí Ah no Que no está Que no Que no está Aron, sigue currando Y créetelo Porque ahí hay cositas que sacar Pero hay que trabajar mucho ¿Vale? Venga Puedes ocupar tu sitio Tiene un grave de voz Muy bonito Claro Pero hay falta Pero no, pero no tiene miedo Lo tiene ahí retenido Y no le sale Por eso le he dicho que sí quería mear Porque si lo tiene retenido A veces pasa Bueno, yo lo que Lo que sí que me ha gustado Mucho de Aron Es que tiene una textura de voz Muy, muy bonita Muy clara De hecho La letra Te la ha contado la historia Muy, muy bien contada En cuanto a la letra Que te dice la historia de la canción Y quizá Y luego además Esta letra Es muy sensual Va haciendo muchas frases Cruzadas Y el texto Prácticamente lo percibías Pero ese punto De sensualidad Y ese punto De creer En lo que está ofreciendo Es el punto Que nos ha faltado un poco Pero la evolución Y la mejora Es considerable Trabajo Y además ¿Sabes qué puedes hacer Para estar horas despierto? Tomar café Si es con Bailin Mejor Con Bailin Mejor ¿Quieres apuntar algo más? Yo creo Que si tomas el café Puro Mejor Mejor Porque si no al final sales Bolinga Qué bonito amigo Buenos consejos En este programa Dime Raquel Perdona No, no, nada Que no quería No quería apuntar nada más Simplemente que La verdad es que me ha parecido Que sí que lo ha hecho mucho mejor Que la vez anterior Y lo recuerdo Como mucho más tímido Y lo he visto Como más Un poquito más Sí Entonces para mí Eso es muy importante Así que es verdad Que bueno Pues hay que trabajar Y adelante Siempre adelante A la tercera Te veo haciendo El amante bandido Bueno, bueno Cuidado, eh Ser tu amante bandido Bandido Aplaudanmelo otra vez A los muchachos Por favor Gracias, Arvan Puedes sentarte si quieres Bueno Y un inciso más Sí, por favor Y sobre todo Que tenga Que haya aprovechado Esos cuatro o cinco minutos De televisión Para intentar ir mejorando Otras personas No se dan cuenta De lo que están perdiendo Ahí tengo que añadirle A usted algo muy importante Que es la oportunidad televisiva Que bueno Es lo que venimos a decir Hay gente que Se lo está currando Está sacando horas De donde no las tiene Está creando Queriendo venir Creyendo en el momento Y esto es sumamente importante Como siempre le hemos dicho Ojalá en su época Hubiéramos tenido esto Por supuesto Bueno Al final a Arón Le damos las felicitaciones Ha sido valiente Y la conclusión Un poquito así Es lo que ha dicho Paco Simón Que hay que seguir trabajando Por supuesto ¿Cómo se presentan las cosas En Moonlight? ¿Cómo está todo? Pues está movidito Está muy movidito Tenemos muchos cumpleaños Fiestas privadas Tres o cuatro Nos han caído ya Confirmadas Y seguimos con los fines de semana Y bueno Pues haciendo cosas Preparando San Valentín Estamos ahí Es el cumple de Dani Gracias ¿Sí? Acuérdate que el 14 de febrero Me cumpleaños ¿En serio? Sí, sí Dani nació el 14 El 14 de febrero El 14 de febrero 26 años Pues qué bonito Mis padres esperaron Hasta el noveno Y lo acertaron Y lo acertaron Vaya que sí 10 días Paco se dice que se va a venir En esos 10 días Bueno ¿Y usted qué va a hacer? Bueno Ahora tenemos este fin de semana Concretamente Con el dúo De estos chicos Ligerianos Que estuvieron por Por Radio 7 Jeffrey y Jeffrey y Brand Jeff y Brand Y estarán el próximo viernes Y además Que nos van a ofrecer Un repertorio A dos voces Muy interesantes El próximo viernes Luego el sábado Tenemos actividades De cumpleaños reservados Y el domingo Tenemos una actividad Muy bonita Que son chicos De Especiales Los llamaré así Que puntualmente Les hacemos una fiesta Qué bonito Para ellos Y desde aquí Les mando un saludo Porque son Son un grupo excelente Y les encanta la música Y bueno Geniales Y usted no va a cantar De momento Porque me ha dicho Que el 14 de febrero Se va a venir Que le gusta a usted Venidor Me voy al 8 Me va al 8 Del 8 al 14 Tirando más al 16 Un poquito más Muy bien Han venido muy guapos Los tres De verdad Han venido fantásticos Hoy ha sido una tarde maravillosa Me quedan unos minutos todavía Me voy a ir a un mini consejo De nada Que va a ser Voy a acompañar a Aaron A misionar Vamos a misionar todos juntos Le damos unos buenos consejos Y a ustedes les digo que Gracias Y hasta la semana que viene Porque la semana pasada A consecuencia del temporal No pudimos estar aquí La que ha caído también Que ha sido curiosa Por eso les doy las gracias Por estar aquí hoy con nosotros Muchas gracias a los tres Un aplauso para ellos Gracias Y torne de seguida Que tenéis nada que hacer Unes consejos Con seis mínims Y después faré A lo mejor Parleame el público un poquete A lo mejor Que quiero saber No solamente lo que opina El respetado El respetado jurado Sino el respetado público Que a lo mejor El público Lo ve desde otro punto de vista Esto es como tu cara Me suena Que no lo veis Venimos ahora Gracias Hasta ahora Eh, muy bien ¡Pero bueno! Gracias Ya estén finalizando el programa de hoy Tengo muchas cosas que contar Del público Que estén así En los cadires Así parlando De cosas Y sobre todo de Aarón Que le han dado unos consejos Y me ha gustado Esta señora de aquí Que ha dicho Aarón, lo que tienes Que es desmelonarte Me ha gustado Desmelonarte Del verbo melonar ¿Sabes? De toda la vida Y... No, no, tranquila La otra, eh La regitora Y luego María Cuando hemos empezado Que me ha asustado un poco Porque María Pensaba yo que era un gremlin Estaba paudiendo Y estaba Digo que se convierte En tiranosaurus Y no lo sabemos Pues este es el público Amigos que tenemos aquí De todas las edades Y de todo Bueno Díganme Si están ustedes de acuerdo Por ejemplo Paz Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Buena persona eres Paz Buenos tobillos Como tienes los juanetes ¿Te ha gustado lo de Benja? No, me ha gustado mucho Yo de momento nada Damos informaciones así Para que la gente lo sepa Muy bien, sí ¿Qué le han parecido Los consejos que le ha dado Nuestro respetado Nuestros coach Al Gran Aarón? Yo creo que muy acertados ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ve también Un poquito así? Yo lo veo un poquito tímido Y eso le influye mucho Creo yo Lo digo por experiencia Porque yo he sido muy tímida Y ahora ya Ahora ya vas con mi falda Por la calle y todo Vale Tú que eres cantante Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien Cada vez más pelirrojo ¿Puede ser? Yo creo que cada vez menos Va a ser como cuando Se me va a mí el tinte Este que me pone raro Estás así ¿Cómo estás? Bien, bien Como cantante ¿Qué te ha parecido a ti Tu compañera? Pues que Para empezar Es muy difícil estar en Eso sí es verdad En un escenario Estar donde sea Pero que A pesar de todo eso Lo has hecho muy bien Claro, ¿por qué? Pero sí que Faltaba la seguridad Pero Claro, y Que sonar de ensayo Y demás Yo quiero hablar con su madre Aurora, ¿me pasa el micro Para allá, para su madre? No, me dice Digo, para hablar con su madre Me lo pasaba para acá No sé ¿Tú qué? ¿Tú qué hiciste tu hijo? Claro ¿Estás de acuerdo? Sí, que se tiene que soltar más Es muy tímido Es como yo ¿Eres tímida? Sí Pues os habéis juntado bien, ¿no? No pasa nada Pero tiene que estar más seguro De sí mismo Vamos a hacer un ejercicio Ahora Tu madre se va a quitar un aro Te lo pones ahora Y hacemos el hula hop Nada, es broma Gracias Pásame el teléfono El teléfono inalámbrico A Paco Paco Tú que sabes de artistas Y de cantantes Y demás Estabas de acuerdo Con los consejos De los coach también Sí, sí La verdad es que sí ¿Qué le podrías añadir, Paco? Con tu sabiduría Con esa barba ¿Qué te has hecho Que pareces Jaime primero? Pues yo diría Pues que se lo crea Un poco más también Él Y que pierda un poco La timidez Y que eso lo crea Un poco más Sí, que estés más seguro Paco es que también va Por ahí con muchos artistas Y lleva gente y demás Y entonces a partir de ahí Pues evolucionarás Como ser humano Yo creo que la ¿Sabes? Aunque parezca mentira Un buen ejercicio Para hacer solo Cantar desnudo No os lo digo con broma No delante de nadie Bueno, si quieres cantar Delante de alguien Ahí ya Pero mira Si tienes a alguien delante Mejor Paco canta mucho Delante de su mujer desnudo Y luego ¿Qué pasa? Que dice la mujer Que nadie como tú Me sabe hacer Café Café Que lo sepa Que ella habla Ella habla muy bien Por cierto Que lo dijimos en el programa de ayer Paco Pero ahora me lo cuentas Porque me tengo que ir Me tengo que ir Ya Aquí se ha pasado rápido El tiempo Hay que desmelonarse ¿Vale? Y hay que disfrutar de la vida Aarón Mucha suerte Coge los consejos De la gente que te aprecia Para seguir evolucionando Vosotros Demá tornem Demá que es Dichous Dichous ya Dichous y vendres Y tenim radio Tenéis televisión Y moltes cosas Para gaudir de una vez Para amb el equip De moltes cosas Entretingües ¿Qué? El Dichous ¿Qué tenéis de entrevista? ¿Qué tenéis? El Dichous ¿Tenéis una entrevista? Tenéis sección de cuina Tenéis moltes cosas Bueno, de aquí a allí No se lo pierdan Un besito Soy Quique Peña Hasta luego ¡Gracias!